TIBURÓN TORO Hay alrededor de 500 especies de tiburones en el mundo, pero quizás una de las más emblemáticas es el tiburón toro. Es famoso por su cuerpo robusto, por ser muy territorial y por ser capaz de nadar tanto en agua dulce como agua salada. En México, Quintana Roo es uno de los lugares más importantes de agregación para el tiburón toro. Los tiburones toro que vienen aquí a Playa del Carmen llegan alrededor de noviembre y se quedan aquí toda la temporada de invierno, o sea, van entre, es variable, entre enero y marzo. Son todas hembras, están embarazadas, vienen a parir a sus crías, ellas están utilizando las lagunas costeras de aquí de Quintana Roo. Los tiburones toro no son los animales con la mejor reputación. Suspecto imponente y algunos registros de ataques a humanos en el mundo hacen que mucha gente les den. Tenemos preconcebida una idea de que los tiburones son malos y muchas de las personas a las que nos acercamos primero se expresan de ellos como con miedo. Así que por mucho tiempo los tiburones no eran considerados importantes más que para la pesca. Sin embargo, recientemente en Playa del Carmen, los locales han aprendido a sacar provecho de este animal de una manera particular. Los pescadores en la zona han cambiado ya que ven que vale más un tiburón vivo, lo pueden aprovechar más veces y deja una derrama económica mucho mayor que al ser pescado. El día de hoy los tiburones están siendo protegidos por los pescadores en esta zona. Actualmente, varias compañías de museo llevan a visitantes al mar para que vean estos magníficos animales en su ambiente natural, justo frente a la costa de Playa del Carmen. Antes que nada me gustaría aclarar que los tiburones siempre han estado aquí, siempre han estado patrullando por estas costas y desde antes nosotros ya sabíamos eso y ofrecíamos un buceo donde en ciertos arrecifes había la posibilidad de ver tiburones. Sin embargo, hace poco más de 10 años, algunos operadores aprovechando que los pescadores tiraban sus desechos antes de regresar a la costa en un punto determinado y se concentraban los tiburones allí, decidieron ofrecer un tour para que la gente viera al tiburón toro. Al sumarse más operadores a la actividad, nos dimos la necesidad de ponernos de acuerdo en cómo la íbamos a hacer y traer biólogos, traer investigadores que nos dijeran exactamente qué es lo que estábamos haciendo. El creciente interés por esta actividad ecoturística ha promovido que los agentes locales se coordinen y organizen para manejar esta actividad. Entre ellos está la ONG Sading Our Shards, una asociación local que se dedica a asegurarse que esta actividad se lleve a cabo de una manera sustentable. Bueno, pues nosotros nos estamos dedicando tiempo completo a las labores de ordenamiento de las actividades de interacción con el tiburón toro. Empezamos desde escribir el manual de buenas prácticas para el buceo con esta especie hasta implementarlo, ¿no? Hemos llevado a cabo capacitaciones en casi todas las tiendas de buceo, establecimos un sistema de horarios y de turnos. Posiblemente el éxito más importante que hemos tenido es la unificación, toda la comunidad de buceo se ha unido por un bien común. Gracias a la dedicación de Saving Our Shards y de más de 40 tiendas de buceo, el sitio de observación de tiburón toro es ahora un área natural protegida. También con las autoridades nos hemos coordinado bastante, con Capitanía de Puerto, con Sofemat, con Semarnat, con CONAMP, para que esta actividad sea respetada ahora que se ha generado la nueva área natural protegida. Con esto, el equipo espera poder cambiar la percepción que la sociedad tiene de los tiburones. En Saving Our Shards realizamos intervenciones sociales en parques, los centros comunitarios, escuelas, difundiendo un mensaje de desliquificación a los tiburones. Todos creen que los tiburones van a comer gente. Pero cuando les empezamos a explicar lo importante que son para el ecosistema marino, entonces empieza a surgir gran interés. Sin embargo, aún hay mucho que se necesita saber sobre la población de tiburón toro en Talla del Carmen y Quintana Roo para poder garantizar su protección. Afortunadamente con la actividad se abren muchísimas puertas para la investigación y hay muchos temas que son prioritarios. Es importante lo de las áreas de crianza, necesitamos saber en dónde están yendo a tener a sus crías para poder otorgar una protección legal a estas áreas. Para eso estamos implementando un programa de telemetría acústica. Estamos dandole seguimiento a los tiburones. Tenemos 28 hembras marcadas y tenemos 25 receptores a lo largo de la costa del estado para poder conocer sus movimientos. Además de eso, ahorita en esta temporada, en compañía del doctor Ramón Bonfil, estamos instalando marcas satelitales para saber exactamente a dónde están yendo. El tiburón toro carcarinos laucas está considerado por la Unión Internacional de la Conservación, IUCN, como una especie casi amenazada. Sin embargo, hay que anotar que en México sí se ha notado una disminución drástica en el tamaño de las poblaciones y sobre todo en la presencia de crías y de criaderos. Ha habido mucho impacto por pesca, por desarrollo urbano en toda la región. Lo que estamos intentando averiguar es si existen en la región de Quintana Roo todavía áreas de avivamiento y crianza de tiburón toro. Pero no son solo buzos y científicos los que pueden ayudar a proteger al tiburón toro. Locales y visitantes también pueden apoyar y hacer una diferencia. Tenemos a la venda un brazalete que tiene un costo de 5 dólares y al comprarlo contribuyen a la actividad porque así ya es una actividad regulada por nosotros. Eso ayuda a la investigación. Ese es el brazalete. Y también el dinero que se recauda con ese brazalete es para dar información y llevar conferencias a los niños de todas las escuelas de los alrededores que no reciben nada de información acerca del tiburón y es muy importante que se concienticen desde temprana edad. Todo este esfuerzo beneficia no solo abusos y operadores turísticos. Proteger a esta especie es importante por varias razones. Considero que es importante la protección del tiburón toro en Playa del Carmen porque le da trabajo a mucha gente. Le das una oferta más grande a Playa del Carmen como destino turístico a nivel mundial. Pues estás protegiendo a una especie la cual todavía no está protegida ante la ley de protección al ambiente. Y además son mamás, o sea, son hembras embarazadas. Si tú pescas uno y no los proteges, pues estás pescando a más de uno, ¿no? Entonces no estás permitiendo que ese tiburón tenga una descendencia y por lo tanto se reproduzca ahí. Es que estos animales son depredadores tope. Están en la cima de la cadena alimenticia. No podemos quitar un depredador tope porque crecerían muchas otras cosas y cambiaría todo el ecosistema marino. El éxito de esta actividad y del esfuerzo comunitario por preservar a esta especie y el medio marino da luz para un desarrollo sustentable en el futuro de la región. Sin embargo, las regulaciones que se han hecho hasta ahora han sido por nosotros mismos, ¿no? Los buzos del área. Y creo que somos los que conocemos más cómo se comportan estos tiburones. Juzgando de cómo ha evolucionado la actividad desde hace unos años para acá, va a tomar un muy buen rumbo. Se va a regular mucho más. Gracias a la presencia del tiburón toro aquí, Playa del Carmen entra dentro del polígono del parque y el gobierno va a entrar a tomar decisiones en la zona. El ideal es que venga y le pregunte a la comunidad, a la gente que tiene aquí toda su vida buceando, cómo está la situación y a partir de ahí tomar decisiones. Yo espero que el gobierno se convierta en un respaldo para la comunidad y seguir creciendo. Yo creo que el día de mañana podemos generar más actividades turísticas con otras especies en otros sitios basados en el modelo de ordenamiento que estamos haciendo con tiburón toro. Esta actividad ecoturística pone en manifiesto que la conservación de especies y del medio ambiente no está peleada con el desarrollo económico y social. Aquí en Playa del Carmen, tiburones y humanos están beneficiando mutuamente. Esperemos que este tipo de actividades den pie a proyectos que beneficien a las necesidades humanas y que protejan no solo a especies determinadas, sino a sistemas ecológicos de forma íntegra. ¡Gracias!